¡Aplausos! Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir y este apoyo de la Casa de España y el Latino Cultural Center, que en un día tan especial como el Día del Libro vamos a homenajear a María Zambrano. Y de hecho hizo una carpeta de litografías que después veremos fuera, que se llama Memoria, y es precisamente en honor a esta gran filósofa y pensadora del siglo XX, que tuvo mucho vínculo con mi ciudad, Segovia, donde ella se crió, en donde aprendió con Antonio Machado y grandes escritores y filósofos, entre ellos su padre, Castanbrano, y hizo una unión entre poesía y filosofía, dándole un carácter especial. También tenemos el honor de que nos ha presentado la carpeta Elena Poniatosca, escritora mexicana, que tuvo muchos amigos comunes con María Zambrano, entre ellos Octavio Paz, escritor y también el pintor mansoriano, del que también una parte de sus poemas, que vamos a ver en la carpeta, pertenecían a las cartas que entre ellos se escribieron, en concreto el tema de los gatos, que ahora explicaremos. Para empezar, me gustaría poner el texto Motion, que es una de las litografías de la carpeta, y se puede ver pincelada a pincelada cómo he ido realizando ese trabajo, y después podréis ver la litografía completa e impresa a la salida, junto con la carpeta de memoria. El año pasado, porque fue el año de María Zambrano, y la empezamos a presentar en octubre, este es lo que hemos visto en el primero, cada pincelada, así se fue haciendo esta litografía, que es una litografía que dice como en papel, la puedo hacer generalmente en piedra, por eso viene ahí el nombre de lito, o también se puede hacer como en planchas de zinc, que lo que hago primero lo dibujo en un papel transparente y después se traspasa. Aquí tenemos un poema de Mercedes Gómez Blesa, que también me hubiera gustado hablar de ella, pero bueno, lo comento aquí, que para mí un poeta o una persona es donde se cría y se forma, entonces María Zambrano nace en Vélez Málaga, pero está hasta los cuatro años, con lo cual lo recuerdo a esa invivencia de María Zambrano, que en su exilio, veinte años después de estar en Segovia, escribe un lugar de nada de palabra y se acuerda perfectamente de cada barrio, de los sonidos, los campanarios, los olores, esos pasos por Segovia que yo es donde iba a pintar de pequeño. Estaba Mariano Quintanilla, estaba todo el grupo que formaron la Universidad Popular, e incluso el papá de ella formó el Partido Socialista en Segovia. ¿Acaso son de margen de sí mismos? ¿Qué son los gatos? Que precisamente era un gato que estaba así como arrastrándose, ¿no? Me pareció bonito que era uno de los libros que había hecho en Roma, con uno de los poemas que María había escrito en Roma, ¿eh? De hecho era la única filósofa, mujer, que estaba en esos círculos.